que es necesario que seamos pasados por el fuego porque el fuego va a revelar lo que realmente nosotros somos somos hojarasca o somos piedra preciosa o somos un metal, somos plata o somos oro Aleluya, Amén y ella cuenta como nació esta canción del alma de ella en verse en esta necesidad vamos a tratar de interpretarla, escúchete el mensaje Aleluya y esperamos que Dios también le pueda ministrar a través de ella Amén Amén En mi proceso todo se fue Amén 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 Sentí que solo estaría y que toda la pariría que sería mi vida Pasé en el proceso, pude comprender que la palabra de Dios aportaba en cárcel Dijo que conmigo estaría, que su presencia me contaría ¿Qué es conmigo? Que me falte todo, menos su presencia, hay que ser el amor Pero ser Espíritu Santo, que me inventó Que tu amor jamás podrá lograr, que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que yo deje de adorar y glorificar, que su presencia me contaría Que cuando vieran las pruebas pareciera que ya pareciera que vamos a perder todo Pero no nos perdemos nada Créanme que el que está con Jesús no pierde nada Aleluya Y cuando a ti te empieza a faltar Escucha bien lo que le voy a decir Cuando a ti te empieza a faltar es porque Dios te está dando la señal Que viene más para tu vida A su nombre de gloria Cuando tú dices carajo, como que se me está yendo esto Como que me está faltando esto Es que hay una señal de parte de Dios que dice Viene mucho más para tu vida Amén Así que vamos a dejar nuestros manos en tu vida